Hola, ¿qué tal? Soy Leillo1975 y esto es un vídeo para jugando en linux.com. Como veis, volvemos una vez más con FastDust. Si hacéis un poco de memoria y sois seguidores de nuestro canal de YouTube, sabréis que hace algunos meses os presentamos en exclusiva este juego de carreras de coches arcade. En aquel momento, aunque el juego ya llevaba unos meses en el mercado, había estrenado lo que era el soporte para nuestro sistema operativo. En aquel momento encontramos algunas cosillas que no nos hicieron mucha gracia en aquel momento. Con el paso del tiempo, con las comunicaciones constantes que tuvimos con el desarrollador, y con las sucesivas actualizaciones que ha recibido el juego, el juego ha mejorado bastante. Por lo cual, pensamos que aquel primer gameplay que grabamos en su día no era del todo justo con el juego y por lo tanto decidimos volver a grabar este vídeo para que veáis, desde otro punto de vista, una vez ha pasado el tiempo y unas cuantas actualizaciones, pues cómo se comporta el juego en este momento. Bueno, pues nada, vamos a empezar aquí con FastDust. Este es el menú principal. Como veis, no hay ningún cambio. Y bueno, pues lo único que podéis encontrar de diferente en el menú principal es a lo mejor, pues que la traducción al español es un poco mejor. Si recordáis en aquel momento, bueno, pues la traducción era bastante deficiente. Quizás la había realizado una persona que tenía un dominio del español no muy alto o simplemente poseer una traducción online un poco mala. Nosotros, visto el problema, decidimos ayudar al desarrollador y bueno, pues nos pusimos manos a la obra y hemos traducido al español este videojuego. No sé si es la mejor traducción del mundo, probablemente tenga algunas deficiencias, pero creemos que es un poquito más aceptable que lo que teníamos antes. Y nada, en primer lugar, os voy a enseñar una cosa bastante importante y es que ahora aquí en las opciones, si nos vamos a los controles, podemos por fin seleccionar el volante. En aquel momento los volantes no funcionaban. Gracias a la colaboración que realizamos con el desarrollador del videojuego, finalmente conseguimos implementar en el juego, o más bien lo consiguió su desarrollador, gracias a nuestra insistencia, pues conseguimos implementar el funcionamiento de volantes en el videojuego. Si os fijáis, ahora salen correctamente todos los ejes del volante y bueno, tras perder un ratito aquí configurando el juego, los ejes, los botones y demás, el volante es completamente funcional y nos permite jugar bastante bien a FastDust. Es importante decir una cosa y es que no tiene soporte de force feedback, pero bueno, nadie es perfecto. Digamos que estamos ante un juego con muy bajo presupuesto, una compañía muy pequeña, tan pequeña que solo es una persona quien desarrolla el videojuego, tampoco le podemos pedir peras al osmo. Ya bastante hace con darnos este soporte bastante funcional y bastante bueno de volante, ¿vale? Bueno, pues nada, vamos a jugar un poquito, que seguramente es lo que estáis todos esperando y como veis, pues yo ya tengo bastante avanzada la historia. Si os fijáis, estoy en la ruta 24, eso quiere decir que ya han pasado 24 fases, ya tengo un tercio del juego más o menos completado, quizás un pelín más, y aquí hay una de las características principales del juego. Si os fijáis, tenemos la opción de hacer una apuesta y esa apuesta en esta ocasión es que podemos apostar un coche, ¿vale? Esto está muy guay, porque conseguimos casi siempre un coche mejor. ¿Qué pasa? Que si perdemos, también perdemos nuestro coche. Y como solo tengamos un coche, se acabó. Tenemos que volver a empezar otra vez, pues, lo que es el modo carrera. Si nos quedamos sin dinero o si nos quedamos sin coche, tenemos que empezar de nuevo, lo cual es bastante lógico, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a apostar el coche aquí con un par y también, bueno, pues si queréis, podemos pasarnos por aquí y coger, pues, un paquete de estos, aunque yo casi que me ahorraría el dinero y si gano el coche nuevo, lo invierto en el otro. Y nos vamos aquí, aceptamos y comenzamos. Bueno, pues aquí estamos en la etapa desértica. Vamos a comenzar la carrera. Aquí, como veis, los gráficos son bastante buenos, aunque la distancia de dibujado, en caso, podría ser un poquito mayor. Y el nivel de frames es bastante aceptable. Lo que no es aceptable es ese golpe que se acaba de meter el bot. Pero, bueno, menos mal que a veces los bots cometen ese tipo de errores porque, por lo general, son bastante agresivos y, aparte de ser bastante agresivos, no suelen tener mejores coches que aquí el jugador. Vale, más en este caso, que estamos apostando el coche y se supone que, bueno, pues lo lógico es que es que ganemos un coche mejor que el que tenemos, ¿no? Bueno, pues nada. Como veis, estamos aquí corriendo con una vista externa. A mí, personalmente, las vistas externas me parecen demasiado difíciles de controlar. Pero también disponemos de la vista desde parabrisas, que, a mi juicio, es la más adecuada, en mi caso, este juego y la vista desde el frontal del coche. Después también tenemos una vista desde el cockpit, que, bueno, pues esta la tenemos. Básicamente no es que sea nada del otro mundo, pero funciona bastante bien, como podéis ver. Vale, yo personalmente prefiero esta vista, como os decía hace un momentito. Y, bueno, pues estamos conduciendo aquí correctísimamente con nuestro volante. Este, en mi caso, es un G29 de Logitech, sin force feedback, como os decía antes, pero sin ningún tipo de problema, ¿vale? Para conducir en este juego he utilizado he utilizado 270 grados. Los grados del volante los podéis configurar con dos aplicaciones estupendas, estupendas, que además han nacido en nuestra comunidad de jugandolinus.com. Una es Paylinus Wheel, que es una aplicación desarrollada por Odin. Y la otra, pues, la ha desarrollado Bernat y se llama Oversteer. Vale, cualquiera de las dos os servirá para cambiar fácilmente los grados de vuestros volantes Logitech en Linux. Además, de esa forma, pues, colaboráis con nuestra comunidad y conocéis dos estupendos proyectos que han salido al de ella. Y, bueno, pues, estamos a puntito, si no me equivoco, de llegar al 90%. Ya queda poco. Estoy sorprendido de lo poco que me ha costado pasar esta fase. Pero en el programa general me suele costar bastante más superar las fases. Debe ser que hoy tengo el día. Bueno, pues, he ganado. Y con ello, pues, también he ganado un coche. El Razor 1000 TX. Correcto. Bueno. Pues, nos vamos a correr a una etapa nocturna, en este caso, en uno de los tres escenarios. Antes vimos el escenario del desierto. También hay el escenario del bosque. Y este sería el escenario de la ciudad industrial. ¿Vale? Bueno. Pues, nos vamos al garaje. Y vamos a escoger el coche que acabamos de ganar. Que, por cierto, no sé si os estáis fijando. Pero, aquí, pues, se superponen las letras. Esto, aquí hay un pequeño error. Si tengo, si tengo la opción, intentaré hablar con el desarrollador para que lo corrija. Vamos a aceptar este coche. Y vamos a ver si podemos comprar alguna cosilla por aquí. Paquete de aceleración de turbo. Por ejemplo, un paquete de aceleración. Lo compramos. Y un paquete de turbo también. De nivel 2, por ejemplo. No nos llega el dinero. O si nos llega. Bueno, mira, lo vamos a dejar por ahora. No vaya a ser que luego no tengamos dinero. Porque si os fijáis, para entrar aquí, bueno, en este caso, no tenemos premio. No tenemos tasa de entrada. Pero supongo en el paquete número 10. Vale. Los atajos del paquete número 10. ¿Dónde están? Aquí. 2.000. Vamos a ver si los compramos. Y ya tenemos los atajos de esta ruta. Bueno, pues vamos a correr en esta... en esta... Bueno, pues estamos una vez más aquí en la ciudad industrial y vamos a estrenar el coche que acabamos de ganar en la apuesta. Lo que estoy notando ya así de buenas a primeras es que el coche es bastante más potente que el que teníamos antes. También es mucho más difícil de controlar y ya me estoy dando los primeros leñazos. Y vamos a ir con un poquito pies de plomo porque si no me veo que... creo que me la voy a pegar bastante como podéis observar. Bueno, así que pasamos a la vista interna. Es el parabrisas en este caso es más sencilla de controlar para mí por lo menos. Y con este coche tenemos que frenar bastante porque es que si no nos vamos a la... a la primera de cambio. Es bastante fácil comerse los laterales. anda muchísimo pero también cuesta llevarlo más. Bueno, pues esta es la ciudad industrial, ¿vale? Esta sería otro de los escenarios. Antes vimos el desierto y ahora estamos viendo la ciudad industrial. como veis está bastante bien diseñada. Los gráficos son bastante buenos por lo menos en mi juicio y obviamente teniendo en cuenta lo que os comentaba de que el juego está desarrollado por una sola persona. Y vamos a ver si tenemos 22 segundos por delante. Vamos a hacer un poquito para ir por aquí por el atajo este. Si os fijáis en el mapa que tenéis ahí abajo a la izquierda sale una línea con puntitos pues eso es el atajo. Eso lo vamos desbloqueando poco a poco. ¿Vale? Cuando entramos en la tienda. Bueno, pues vamos a correr por ejemplo esta última ruta. A ver qué tal. Y esta sería pues la zona de bosques en este caso pues tenemos cuatro competidores diferentes y a ver si somos capaces de mantener el control del coche porque andar anda muchísimo pero también cuesta mucho llevarlo. O sí ¡Hala! Ese me parece a mí que va a durar poco. Bueno, volvemos otra vez aquí a la vista de parabrisas. y bueno, pues aquí el nivel gráfico ya veis que también no me he equivocado no está muy mal pero se echaría quizás en falta un poquito más de detalle. una cosa que quería comentar con respecto a la jugabilidad del juego en las sucesivas actualizaciones aparte de ir mejorando pues quizás un poquito el rendimiento corrigiendo algunos errores y demás también ha mejorado en otro aspecto y es que la jugabilidad ahora es mucho mucho mejor que lo que era antes. Digamos que el coche antes era mucho más incontrolable ingobernable si os fijáis a ver si puedo enseñaroslo antes el coche pillaba un bache y salía volando a la primera de cambio ahora el coche bueno pues digamos que va un poquito más pegado a la carretera lo cual pues favorece pues el que podamos corregir la dirección quizás lo otro sería más bueno lo otro sería bastante más realista ¿vale? pero estamos ante un arcade un arcade de carreras posapocalíptico y digamos que no tendría pues tampoco muchísimo sentido el tener una conducción súper súper realista ¿vale? ahora el coche se mantiene mucho mejor que antes también hay algunas correcciones importantes y es que por ejemplo cuando damos marcha atrás antes la marcha atrás era súper súper lenta y teníamos un accidente en el que por ejemplo pues estaban otros coches cerca de nosotros el problema que teníamos es que mientras dábamos marcha atrás intentábamos volver a la carretera ¡guau! pues en muchas ocasiones nos pasaba todos los coches por delante y digamos que eso bueno pues fastidiaba bastante porque ¡hala! ¡hala! bueno como veis aquí si el árbol no es muy grande no suele haber mucho problema con chocar con él vamos a tirar de mano que tenemos freno de mano por cierto ¿vale? como pudisteis ver ahora mismo bueno mira esto es lo que me refería yo ahora volver a la carretera es bastante bastante más rápido que antes antes hacer esa maniobra de marcha atrás y volver era tremendamente casi no llegamos tremendamente complicado porque era muy lento y le daba tiempo a todos los coches a pasar delante tuya bueno pues hemos desbloqueado un paquete de aceleración 2 y vamos a movernos aquí al menú principal un momentito nos vamos aquí al menú de audio vamos a poner por ejemplo pues cambiar la música y vamos a hacer una carrera rápida con este coche o con el que queráis podemos elegir entre múltiples modelos como veis hay un montón de modelos diferentes de coches vamos a escoger este que es bastante bastante llamativo vale esta camioneta con ese reactor ahí detrás la vamos a aceptar y vamos a escoger por ejemplo pues a ver que rutas tenemos por aquí vamos a escoger esta ruta 29 por ejemplo y vamos a dar una vuelta y vamos a hacer el tipo de carrera de eliminación cuenta atrás no checkpoint a ver espera a ver que tenemos vamos a hacer una carrera de checkpoints o de eliminación con tres pilotos por ejemplo vamos a ver que tal sale esto aquí como veis vamos a tener niebla vamos a tener nieve y va a ser bastante difícil ver la carretera ya estoy notando que patina bastante del coche vale vamos a poner aquí mi vista favorita si os fijáis aquí como tenemos muchos efectos de niebla y demás al equipo le cuesta bastante le cuesta bastante representar si os fijáis el nivel de frames por segundo ha bajado considerablemente como patina esto el tema este de la carrera de eliminación por ejemplo es que según cada vez que pasemos por un checkpoint quedará eliminado uno de los jugadores vale hasta llegar al final en este caso bueno pues son tres jugadores ya que ha quedado eliminado uno en el primer checkpoint y supongo que el segundo checkpoint será ya la meta vale pero bueno era para que vieseis un poquito para que vieseis un poquito los efectos meteorológicos de niebla lluvia y demás vale ay dios nos va a pasar al final ahí está ya nos ha pasado me cachis en la mar a ver bueno se ve que he escogido un coche bastante potentillo porque no me está costando gran cosa pasar a a los enemigos y bueno hemos pasado el checkpoint y por cierto hemos ganado vale solo hemos puesto tres enemigos dos checkpoints vamos a probar por ejemplo pues con otro coche por ejemplo pues yo que sé este mismo que es muy chulo vamos a coger este coche vamos a ver que más rutas tenemos por aquí si tenemos alguna en la que llueva por ejemplo pues mira esta que llueve y vamos a escoger por ejemplo esta con checkpoints contra tres pilotos bueno a ver que tal nos sale esta fijaos si os fijáis arriba el nivel gráfico hace que fijaos que perro ese coche se nos echó encima para echarnos fuera el nivel gráfico se resiente cuando llueve cuando tenemos niebla cuando tenemos nieve vale quería que apreciarais a ver si puedo tirar aquí un poco el freno de mano fijáis cuando tocamos el freno de mano se bloquean las ruedas traseras se paran completamente las ruedas traseras a veces cuesta un poquito mantener el rumbo con el coche no bueno me parece que nos van a eliminar volvamos a la pista rápidamente bueno a ver si de esta manera conseguimos mejorar un poquito el tiempo turbo este turbo este checkpoint vale bueno vamos a coger este atajo si os fijáis ahí la línea de puntos nos indica el atajo tiramos de freno de mano y volvemos a tirar de freno de mano para cruzar la meta muy bien ah no era un checkpoint bueno pues aún tenemos la meta supongo que ya no estará muy lejos vamos a gastar todo este turbo que tenemos aquí disponible y ahí está la meta muy bien bueno pues hemos ganado señores bueno nos vamos al menú principal y por último bueno pues os voy a enseñar el apartado multijugador pero tenemos un pequeño problema y es que no hay nadie jugando no podemos unirnos a ninguna partida aunque creemos una nueva sesión pues no vamos a poder jugar con nadie pero supongo que funcionará correctamente vale si es para que sepáis simplemente que el juego dispone de de un apartado multijugador y que ese apartado multijugador pues te permite jugar con siete jugadores más vale tenemos un chat donde bueno ponemos aquí nuestro nombre y podemos hablar con la gente y podemos crear nosotros pues si hay una partida nos unimos a la sesión y si no pues creamos nosotros la sesión con el coche que nos apetezca y la ruta pues que consideremos oportuna y y podemos hacerla privada incluso para que no entre nadie vale bueno así estaría creada la partida pero obviamente pues no vamos a correr contra nadie porque estamos nosotros solos y y nada esto es fast dust espero que os guste lo que hayáis visto a mi personalmente el juego puedo decir que hombre no es que sea una maravilla tremenda pero funciona muy bien es divertido tiene muchas fases muchos coches tres posibles localizaciones con 70 circuitos diferentes que en muchos casos bueno pues son los mismos pero que le ponen niebla o le ponen lluvia o los invierten y y bueno pues es un juego que que podéis comprar en steam vale suele estar bien de precio no es un juego para nada caro es un juego que vuelvo a repetir una vez más está desarrollado por la compañía binari giants o como se diga pero que es una compañía que forma solo una persona vale todos los elementos que veis en este juego están desarrollados por una sola persona tanto los gráficos como la jugabilidad como las físicas como la música incluso que desarrolla el propio creador del juego vale y nada más espero que os guste el vídeo como siempre os decimos somos jugando en linux.com y ahí en la descripción tenéis un montón de enlaces a nuestras redes sociales de mastodon twitter a nuestros canales de twitch de twitch y de youtube a nuestros grupos de telegram a nuestras comunidades de matrix de discord y también un enlace muy muy importante que tenéis por ahí abajo de paypal por si queréis hacer cualquier tipo de donación para que podamos seguir manteniendo nuestra nuestro hosting y nuestro dominio nuestro dominio de nuestra página jugando en linux.com y nada sin más me despido espero que os haya gustado el vídeo si os gusta dadle a like si os queréis hacer cualquier comentario pues sois libres de hacerlo nosotros encantadísimos os lo contestaremos lo antes posible y si queréis seguir recibiendo vídeos queréis ser notificados de los vídeos que publiquemos en nuestro canal pues ya sabéis suscribíos vale suscribíos y marcar la la campanita y nada sin más me despido y como siempre os digo hasta la próxima chavales nos vemos chao 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 hasta luego